y no me escuchas si ya estoy en vivo ahorita te presento ya estoy en vivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente el jueves 18 de marzo del 2021 año del bicentenario del Perú 200 años de independencia seguimos hoy con la cobertura del paro de transportistas que se acata también en nuestra provincia de Guaral vamos inmediatamente con Bonnie Salvador que se encuentra en la carretera Aguando adelante Bonnie, adelante, buenas tardes bien, cómo está Gina, buenas tardes cómo están amigos, oyentes y seguidores de Líder Noticias ha estado ubicado en el ingreso Aguando donde recién hace instantes exactamente en 30 minutos se acaba de bloquear el pase Aguando y viceversa a la altura de la entrada de Zacachispas y la carretera Fujimori también está bloqueado en ese sentido se está haciendo efectivo este paro cuarto día de paro nacional indefinido de transportistas en todo Guaral como hemos observado desde temprano en nuestro recorrido en nuestro maratónico recorrido en realidad para poder trasladarnos hasta Changai está bloqueado el acceso a la altura de Torre Blanca asimismo en Santa Rosa y ni qué hablar en la Panamericana Norte donde mencionaban que hasta las 3 de la tarde van a estar acatando esta medida quienes hoy han sido apoyados por los amigos mototaxistas ellos vienen aquí participando obviamente de este paro y en este lugar están los autos que se desplazan a lo que es la Sierra de Guaral en su mayoría están también acatando esta medida aquí en la entrada Aguando en ese modo entonces hay más personas que están caminando hay varias personas que se han quedado varadas en los distintos puntos de los tramos de Guaral a Changai y ahora estas que recién se vienen participando nuestros amigos de los colectiveros que van hacia la Sierra de Guaral está participando la empresa de transporte turismo guando ellos son los que trasladan a las personas de Guaral a guando están también servicios San José participando aquí en este paro nacional indefinido cuarto día medidas aún más estrictas más transportistas se han sumado a este pedido sobre todo resalta el tema del alza de combustible esto es lo que para ellos es injusto ante todo los petitorios que tienen el tema del alza de combustible que los viene perjudicando como es el tema del petróleo acá hay un grupo de conductores quienes están a esta hora aquí participando y han tomado este acceso no están dejando pasar a nadie lo que sí está normal es el tránsito para las motos lineales y mototaxis en los que es el centro de la ciudad vamos a ver si podemos conversar con alguien buenas tardes señores aquí también participando ustedes como transportistas de este paro nacional indefinido ustedes son de la ruta que van a Guando han tomado esta medida estamos apoyando el paro nacional por el abuso de combustible que hay a nivel nacional creo que usted también lo sabe entonces estamos esto va a seguir hasta que haya una solución por el bien de todos los transportistas no es de uno mismo es de todos hasta que ahora van a estar hasta la última hora ahí tenemos que traer nuestro albuerto después viene la merienda y mañana continuarán mañana va a continuar el paro recién hace instantes se han sumado ustedes no? no, ya hace tres horas por lo menos está todo la esperanza todo lo que es a nivel cuando está apoyando el paro cuando se ha sumado muy bien muchas gracias bien Gina ahí teníamos entonces las declaraciones de uno de los transportistas quien menciona que van a estar entonces todo el día así es que amigos que se desplazan hasta cuando hay que tomar las precauciones del caso se está acatando este paro nacional indefinido bastante en lo que es la provincia de Guaral es la información Gina que te puedo llevar a esta hora muchísimas gracias Bonnie por esta importante información vamos ahora con Augusto Olivos Martínez que se encuentra en la carretera Panamericana Norte precisamente también cubriendo esto del paro nacional de transportistas Augusto adelante muy buenas tardes adelante Augusto adelante es el líder nos encontramos nos encontramos aquí transmitiendo para líder noticias en vivo en directo estamos exactamente en la carretera que une a Guaral con nuestro distrito de Chancay en donde las medidas se han radicalizado aún más que ayer ahora se cuenta con el apoyo de diversas asociaciones de mototaxis y en este sector hay una asociación de mototaxis de Chancay quienes están impidiendo el ingreso como una de sus medidas con referencia al paro de transportistas en el cuarto día a nivel nacional hay varios autos que no se les permite el pase algunos se les ha permitido pero tienen que conversar con los choferes de diversas unidades de transportes en este sector son las unidades de transportes de mototaxis las medidas han hecho de que las personas ya no puedan trasladarse de un lugar a otro los que están en Chancay no podrían pasarse a Guaral y viceversa y bueno también hay otra asociación que está apoyando aquí la asociación de mototaxis Villa de Arnedo así como también la asociación Virgen del Rosario es por ello de que la medida en el cuarto día de protestas viene siendo de esta manera sin embargo en este sector ha habido si se podría decir así parte del bloqueo con concreto ladrillos y ello es lo que nos está nos está permitiendo que las personas puedan trasladarse de un lugar y otro los choferes siguen esperando desde largas horas de la tarde y este solamente es uno de los tantos puntos en que Chancay viene siendo afectado es uno de tantos porque más adelante en el transcurso de Líder Noticias vamos a acudir a los de otros puntos en donde hay problemas claro claro muy bien muy bien Augusto Olivos entonces regresamos contigo luego a ver si por favor te mantienes con la cámara encendida para poder compartir a nuestros oyentes en todo caso si te vas a trasladar a otro sitio también ya podemos portar a ver estamos en comunicación con el doctor Paul Pajuelo este doctor no sé si nos escucha puede encender su cámara un ratito hay una situación bastante preocupante aparte del paro de los transportistas obviamente que viene a ser el caso de los de los de los casos de coronavirus en nuestra jurisdicción doctor Pajuelo me escucha estamos en Líder Noticias doctor Pajuelo nos escucha vamos a ver si podemos continuar con el programa correspondiente a hoy correspondiente a hoy jueves dieciocho de marzo del dos mil veintiuno año año del bicentenario el Perú doscientos años de independencia continuamos con Líder Noticias continuamos con el programa y les mencionamos a nuestros oyentes precisamente en en esta mañana en esta mañana es que se han registrado también algunos este inconvenientes precisamente por la por el paro de los señores de los señores transportistas pero mientras tanto a ver doctor Pajuelo nos escucha muy lejos muy lejos muy bajito a ver ahora sí se escucha sí ahora sí se escucha un poco mejor doctor podría prender su cámara por favor sí ahorita mismo lo voy a encender muchas gracias por favor discúlpeme la molestia sí no se preocupe el doctor Paul Pajuelo ya ustedes lo conocen es médico de nuestra provincia de Guaral y precisamente él es el que nos tiene la información sobre los casos confirmados de coronavirus en nuestra provincia de Guaral y la situación está bastante preocupante ayer se han dado nuevas restricciones por semana santa esperemos que eso sea para que puedan finalmente bajar los casos o los contagios porque las cifras en Chancay y en Guaral son bastante preocupantes y precisamente sobre eso queremos dialogar con el doctor Paul Pajuelo muy buenas tardes doctor bienvenido a Líder Noticias muy buenas tardes amigas y a todos tus televidentes de Radio Líder Noticias y aquí acudiendo a tu llamado con bueno ya con algún respiro ya en esta semana epidemiológica número 11 en la cual podemos evidenciar un ligero descenso ya de casos confirmados en la cual también nos está ayudando a poder mejorar en este caso la capacidad de respuesta ante la demanda que hay actualmente de COVID aquí en la provincia de Guaral que buena que buena noticia doctor este Pajuelo realmente eso era algo que queríamos escuchar hace varias semanas no que bajen los casos de contagios sobre todo y suponemos que con algunas algunas cosas o servicios que se han ampliado pues evitar la muerte de más vecinos de nuestra provincia de Guaral por favor coméntenos según esta última semana cómo han sido los casos cuál es el reporte sí este a ver te comento amiga llena algo a manera de resumen ya actualmente este como provincia tenemos un total de casos confirmados de 11.184 ya para un total de fallecidos de 643 bueno sí hay que decir que también nuestra nuestra otra realidad muy al margen de que se ve un ligero descenso de en los casos confirmados en la semana número 10 y 11 epidemiológica aquí en la provincia de Guaral que nuestra tasa de letalidad prácticamente nos coloca como una de las primeras dos provincias dentro de línea región con más alta tasa de letalidad con un total de 5.75% por encima de la tasa de letalidad de lo que tenemos como línea región y por encima de la tasa de letalidad que tenemos a nivel nacional lógico que es una cifra alarmante pero bueno hay que dar a la población para que tomen conciencia porque bueno a pesar que uno uno tiene que siempre estar aquí exponiendo dándole la actualización de la realidad a nivel de la provincia no nos creen sobre estos datos estadísticos pero bueno hay que decirlo las cosas no nos pueden ocultar por el bien de la población pero sin embargo la misma población y las entidades tanto sociales como actividades públicas y privadas tampoco nos están ayudando o aportando a que aliviemos y paliemos el nivel de contagio aquí en la provincia de Guaraya entonces según este reporte precisamente de los fallecidos vemos que hay dos adolescentes esto ha sido recientemente o el año pasado no justamente en el tema de los adolescentes una realidad que se viene presentando no en la primera ola es en la segunda ola entonces ya ahorita tenemos pacientes también ahorita que ya están entrando en UCI en edades de 19 a 25 años lógico que nos alarma y eso también nos lleva a la reflexión hay 11 fallecidos ¿no? en esa edad de 18 a 29 años sí por supuesto por eso justamente estamos dando y te daba el alcance también de la sala contingencial con corte 19 de marzo porque hemos tenido algunos inconvenientes con el sistema del NotiWeb pero bueno hemos tratado en lo posible de darte la realidad a nivel de la provincia ¿no? como podemos observar en los casos confirmados el mes de febrero fue nuestra más alta tasa con 892 casos confirmados y en lo que va de marzo vamos 604 pero con una tendencia relativa descenso ¿no? en este caso para explicarte lo mejor amiga Gina en la semana 9 8 y 9 de epidemiológica estábamos con una tasa de positividad relativa de 38% a 45% pero en estos momentos estamos con una tasa de positividad en la semana 10 y 11 con una tasa de alrededor de 25 a 28% lo que nos refleja de que eso se puede evidenciar de que la carga a nivel de triaje COVID tanto del hospital de Chancay como el hospital de Guaral ha reducido pero sí comentarte que esto no implica de que nuestra cama de hospitalización COVID nuestra cama de UCI COVID estén disponibles actualmente no se cuenta con camas disponibles ni en hospitalización COVID ni en UCI COVID a nivel de la provincia de Guaral todo se mantiene igual lógico que sí en triaje COVID por decir lo que corresponde al hospital de Guaral de los 18 a 22 pacientes que habían en triaje COVID actualmente solamente contamos con alrededor de 10 11 pacientes esperando por cama pero ya se ha reducido prácticamente a un 50% y eso nos ayuda bastante a poder paliar en este caso la demanda que tienen por COVID aquí en la provincia de Guaral claro doctor si bien es cierto usted indica que de 892 que si en febrero ha bajado a 604 en marzo igual es una cifra fuerte imagínese que hospitales se mantienen con esa carga de pacientes más de 600 imagínese y eso que todavía no acabamos marzo así es amiga Yena pero lo importante también es que estamos contando en este caso las estrategias que se han utilizado a nivel de Lima región han sido muy buenas como la implementación de los servicios de atención temporal lógico que la demanda sobrepasa la atención que se le brinda en un determinado tiempo porque bueno también tenemos que respetar en este caso pues las decisiones encomendadas de parte del ejecutivo en la cual pues tenemos que evitar la aglomeración pues no quisiéramos de repente a pacientes pero lamentablemente pues la limitación también que tenemos de recursos humanos también no nos ayuda a poder a tener una mejor atención para los pobladores de aquí de la provincia de Guaral sí amiga Yena lo otro para recalcarte que las comorbilidades que se tienen actualmente siguen evidenciándose la misma tenemos como primer lugar a la diabetes militus tenemos a la hipertensión arterial tenemos como tercera a la obesidad y tenemos a la enfermedad renal crónica son los principales pacientes que prácticamente son los que van a llegar a UCI son los que están llegando a UCI muy aparte de la edad son las enfermedades más predominantes que se tiene actualmente claro y es importante precisarlo porque si bien es cierto desde un inicio se habló de estas enfermedades en la práctica y las cifras reales nos dicen que en nuestra provincia rural las personas que están falleciendo son las que tienen diabetes hipertensión arterial y obesidad aparte del tema de los problemas renales son situaciones bastante delicadas que hay que atender y obviamente cuidarse muchísimo más así mismo sí por eso es que a mi gallina también dando estos datos nos ayuda a establecer en este caso unas mejoras de estrategia en cuanto al recurso humano ahorita en el hospital de Guadal se está viendo una reestructuración por la alta demanda que había en su momento de los pacientes entonces prácticamente todos los médicos que están bajo la modalidad de casco están actualmente elaborando ya en el hospital de Guadal para el área de triaje y las otras áreas donde estaban estos médicos por casco estamos implementando con el apoyo del primer nivel de atención a través del decreto de urgencia 020 en la cual indica que se puede hacer uso de los servicios complementarios de salud claro ahora ustedes hacen las tres pruebas según el reporte que estamos viendo ustedes hacen las moleculares las pruebas rápidas y las pruebas antígenas ya se está aplicando en toda nuestra provincia de Guadal por supuesto se viene utilizando los tres tipos de pruebas lógico que hay que aclarar amiga llena que ya las pruebas rápidas serológicas y hay que decirlo claro no es un medio de diagnóstico y nunca fue un medio de diagnóstico para el COVID lógico que sí lamentablemente ya los entes sanitarios correspondientes han reconocido ese tema de que las pruebas serológicas no fueron beneficiosas en la primera ola y mucho menos va a ser ahora en la segunda ola simplemente nos ayuda así a poder tener estudios de seroprevalencia o a un determinado estudio por comorbilidades pero no ya no se utiliza como medio de diagnóstico ese es el punto amiga llena claro doctor y una consulta usted quizás como médico nos pueda precisar se comenta acá en Chancay en Guaral que habría una nueva cepa del virus acá en nuestra provincia ¿se ha confirmado eso? ¿se tiene alguna información al respecto por el tema de los contagios tan continuos que hubo? sí a ver amiga llena sí las nuevas cepas o sea ya una vez que ingresa a nivel nacional y que ya ha sido evidenciado pues este en un punto estratégico como es la ciudad de Lima eso ya es relativo para que se empiece pues a presentar en toda la en cada una de la provincia lógico que no es de una manera este diseminada alarmante en su momento pero de a poco sí se va extendiendo hay que reconocer que que en esta segunda ola este virus está siendo más agresivo si lo podemos ver como responsable del centro de aislamiento temporal te lo puedo demostrar amiga llena de que paciente ingresa solamente con fiebre con dolor de cabeza y a los cuatro quinto día ya está debutando con neumonía por COVID entonces no es una tendencia de aproximadamente de un 8 o 9% del total de pacientes que estén en el CAP que demuestran este tipo de sintomatología entonces ya esto nos nos prácticamente nos intuye de que este virus está siendo mucho más agresivo y más letal en la cual pues para los pacientes que tienen comorbilidades está siendo bastante en este caso agresivo y para lo cual el paciente pues este tiene una gran tendencia a llegar a hospitalización COVID y a UCI COVID ¿no? entonces hay que tomar en cuenta eso amiga llena porque este prácticamente ya no hay diferenciación de etapa de vida está ahorita lo estamos evidenciando ya con los ingresos a UCI en esta en esta última semana epidemiológica en la semana 10 y 11 podemos evidenciar que ya estamos teniendo tanto fallecidos como ingresos a UCI de la etapa de vida adolescente entre las edades de 18 a 25 años claro claro ¿no? doctor el centro de aislamiento temporal continúa funcionando en Hueral sí sí justamente amiga llena ese es una gran es un es un un punto que tenemos que también aclarar a la población que bueno se ha venido comentando la última semana han salido ante diferentes redes sociales en las cuales bueno se evidencia el malestar que se hubo en su momento del personal médico ¿no? entonces pero de parte de aquí de la gestión se tuvieron que tomar decisiones inmediatas debido a la alta demanda que había de pacientes en tiraje COVID entonces de acuerdo a la normativa vigente por la emergencia sanitaria este la en este caso el equipo de gestión tomó la decisión pues ¿no? de poder este reestructurar los servicios tanto a nivel del servicio de emergencia COVID como también el servicio del centro de aislamiento temporal entonces te comento amiga llena el centro de aislamiento temporal actualmente ya se base en la resolución ministerial 314 sino también en la resolución ministerial la número 100 2021 bajo su directiva administrativa la 302 en la cual después indica que ya no es necesario contar con un personal médico ya pero si se debe contar con equipo básico de salud que en este caso incluye a la licenciada de enfermería un técnico de enfermería en el cual puedan velar por los cambios o en este caso por el clínico y si satura menor de 95 ese paciente debe ser referido a nivel hospitalario entonces en base a esa normativa es que se está reestructurando y es por lo cual los médicos que están contratados por CASCOVID para no solamente para el centro de aislamiento temporal sino también para los equipos de respuesta rápida seguimiento clínico y recojo y levantamiento de cadáveres han sido trasladados pues al área de emergencia COVID para que puedan realizar sus actividades porque dentro de lo que marca esta emergencia sanitaria se puede hacer uso y con lo cual dar mayor soporte hospitalario ya que hay mucha mucha demanda pues no de pacientes y nuestro centro de aislamiento temporal hacer el uso del decreto de urgencia 020 ya en el cual indica bien claro de que se puede hacer uso de los servicios complementarios de salud o sea en pocas palabras para que entienda la población de horas complementarias y eso lo estamos utilizando a través de los médicos y colegas del primer nivel de atención en este momento para este mes de marzo no hay ningún tipo de inconveniente los médicos ya cada uno están programados en su turno el soporte necesario a los pacientes pero si la capacidad máxima que se va a tener en el centro de aislamiento temporal por ahora va a ser de 25 pacientes a una tendencia de variación para la próxima semana máximo de 40 pacientes eso en dependencia de recursos humanos que tengamos porque no sabemos cómo va la dinámica en este caso de la curva esperemos que siga en pequeñas declinaciones de aumento de pacientes confirmados y que ya lleguemos pues a la meseta y por fin la curva pueda en este caso horizontal y ya no vertical lo cual nos ayuda nos ayuda bastante a poder mejorar y establecer mejores estrategias a nivel hospitalario y a nivel de nuestro primer nivel de atención claro doctor entonces en el centro de aislamiento si está yendo un médico no es que esté permanentemente pero si está yendo personal médico sí por supuesto están yendo médicos están yendo en el turno de la mañana ya como corresponde están viendo para poder hacer el correspondiente revisión médica de todos los pacientes estado clínico lógico que sí pues no hay pacientes que en un 8 9% van a hacer neumonía si en el CAC lo van a hacer lógico que si le es necesario para también poder aliviar nuestros servicios de emergencia COVID y poder tener pacientes recuperados lo hemos demostrado ya que el personal médico que estuvo en su momento y bueno y con mi persona pudimos estar al frente de todo y pudimos tratar de poder batallar con esta neumonía por COVID y hemos tenido muy buenos resultados hemos tenido prácticamente un 88% o 90% de pacientes recuperados después de haber tenido neumonía sin necesidad de haber bueno en este caso haber acudido al hospital de Boral ¿no? Ah, o sea si se han recuperado pacientes con neumonía ¿no? Sí, por supuesto y eso le consta a cada uno de los pacientes que han estado ingresados ahí que se le ha dado todo el soporte incluso con apoyo a nivel hospitalario de examen de laboratorio de examen imaginológicos pero el personal en este caso médico general hasta hasta donde cumple sus funciones le hemos podido desarrollar una actividad en beneficio de los pobladores de la provincia de Boral y bueno a pesar de la juventud hemos podido resolver con apoyo también del hospital de Boral pues haciendo las interconsultas correspondientes porque esos pacientes en un momento determinado van a tener que ser atendidos pues por especialistas ¿no? Doctor una última pregunta ¿hay médicos que están ahorita infectados por COVID aquí en nuestra provincia? Sí por supuesto incluso gracias a Dios con coordinaciones pues ¿no? a nivel en este caso a nivel del cuerpo médico y a nivel del colegio de enfermeras hemos tenido la posibilidad de que estos trabajadores que estaban muy graves como era último bueno había el doctor gracias a Dios el doctor Figueroa el uciólogo de aquí del hospital de Boral nuestro colega también el doctor Riquelme y el doctor en este caso de Inseminario bueno se vienen recuperando satisfactoriamente y bueno todavía el doctor de Inseminario todavía está en una fase todavía de estudio en este caso recuperándose de a poco pero bastante en este caso para nosotros bastante alegre porque realmente de aquí del hospital de Boral hacia un establecimiento de Lima se fue muy pero muy crítico pero bueno así al final no solamente en el hospital de Boral también hemos tenido trabajadores del hospital de Chancay que han llegado a Camasuzi y que lo bueno es que han evolucionado satisfactoriamente y de vuelta están en la batalla entonces eso nos ayuda bastante a reconocer también la labor que cumple el personal de salud no solamente los médicos hemos tenido pero sí también a la vez informarte amiga Gina que también viene falleciendo personal de salud que trabaja aquí en la provincia y eso tampoco para nadie es desconocimiento entonces lógico que genera mucha tensión cuando un personal de salud fallece dentro de lo que es el equipo de salud pero bueno nosotros seguimos al frente de la batalla seguimos tratando de aliviar esta segunda ola pero a veces no nos entienden a veces nos critican pero más allá de la crítica no ven la realidad que uno vive dentro a nivel hospital todo el riesgo que se corre todas nuestras familias pendientes de nosotros por tratar de que no nos contagiemos y a la vez también implica de que nosotros no estemos juntos a nuestras familias o sea tenemos que estar alejados tomándonos un tiempo cuando de repente en un momento también hemos tenido mucha exposición con los pacientes entonces bueno es así la vida actualmente del personal de salud es que no está peregne con la familia tiene momentos pocos momentos con la familia por el como te voy a repetir por el temor de no contagiar a la familia y por lo otro es que el personal que sale infectado a pesar de la vacuna y eso hay que decirlo del SINOPAR están llegando graves hasta incluso están llegando a UCI a UCI COVID pero bueno mi gallina hay que seguir no podemos no podemos bajar los brazos y seguimos al frente de la batalla como siempre la hemos venido realizando ¿no? Así que tenemos Muchísimas gracias doctor Pajuelo por esta entrevista que nos ha brindado y el informe detallado que nos ha dado por favor su mensaje final quizás un llamado al pueblo de Chancay que bueno ya está yendo a las playas nuevamente ya está saliendo por el boulevard de forma indiscriminada por favor un llamado finalmente a la población usted que vive el día a día con los casos de coronavirus y los contagios Sí simplemente Gina o sea hay que decir las cosas claras esta segunda ola existe esta segunda ola existe esto de acá no es un juego como le voy a repetir la tendencia es que de un 10-12% de todos los casos confirmados van a caer a moderados y de un 5-6% van a caer en camas UCI y a nivel hospitalario de acuerdo al porcentaje y de más de 200 habitantes que tenemos no nos vamos a dar abasto y no nos vamos a dar tampoco al personal de salud con el recurso limitado así hay a 100 camas quien lo va a atender y eso es lo que yo quiero que entiendan o sea piden que amplíen las camas pero para qué tanta ampliación si al final salimos nosotros como personal de salud a ver nada más la plaza de armas y vemos que el fin de semana parece que no hubiera la cuarentena los domingos no se respetan entonces no solamente en Guaral también en Chancay se siguen habiendo las fiestas entonces y después nos lamentamos y pedimos que el hospital nos resuelva que no hay oxígeno que hay que no sé que paran esta abastecida de medicamentos pero ese es todo un parte de la alta demanda de pacientes que tenemos actualmente en la provincia entonces también hay que entender que el personal de salud también es un ser humano no es de fierro se agota no solamente a nivel laboral también se agota mentalmente ¿por qué? porque nos cuesta ver pacientes fallecidos en nuestra labor que realizamos día a día entonces simplemente invocarle porque ya no sé hasta qué punto hay que rogar a la población de que use correctamente la mascarilla que evitemos ir a lugares aglomerados que se aumenten los acopios de lavaderos de manos que hagan un uso correcto de estos acopios de lavaderos de manos y lo otro más importante evitemos las reuniones familiares estamos ahorita y la realidad sigue siendo la misma a nivel que están falleciendo esposos están falleciendo no solamente esposos hasta incluso llegando a los hijos entonces eso es lo que queremos realmente yo creo que ahorita la vida de una persona vale mucho y hay que cuidarnos a pesar de las necesidades económicas que tengamos o personales pero por encima de todo está la vida humana entonces simplemente invocar la reflexión a la población y que ya a nivel hospitalario y a nivel de la región con nuestro director regional de salud Richard Solano podamos hacer y paliar y nuestro ingeniero Ricardo Chavarría podamos mejorar en este caso a nivel de los hospitales mejores estrategias pero de nada nos sirve implementar muchas más cosas cuando la población pues siguen cumpliendo la norma de bioseguridad y no solamente la población también los servicios de atención de las comidas los delibres que tampoco se están cumpliendo adecuadamente los aforos tampoco se están respetando incluso hago un llamado a las entidades bancarias a las empresas de transporte y a otros rubros que tampoco están cumpliendo con la medida de bioseguridad correspondiente entonces bueno hago esa reflexión amiga gallina y por lo tanto simplemente seguir invocando a que la población pues siga confiando en el personal de salud y a su vez también reflexiones que nosotros también detrás de cada uno de nosotros hay una familia que también nos espera efectivamente muchísimas gracias doctor Pajuelo muy buenas tardes a ti amiga yena cuando guste muchas gracias buen día muchas gracias doctor Pajuelo entonces dándonos detalles sobre los casos de coronavirus en nuestra provincia igual nos escribe el señor Mateo Cusigualpa sobre la necesidad de otra planta de oxígeno en Chancay dice ante una tercera ola bueno si sabemos que va a haber una nueva planta de oxígeno financiada por una empresa privada aquí en el distrito de Chancay en el hospital de Chancay y también ya se está culminando la instalación de la planta de oxígeno de la UNI en el hospital de Guaral doctor muchas gracias nuevamente un gusto verlo cuídese mucho muchas gracias y bueno ya las plantas las que tú mencionas aquí en el hospital de Guaral ya estamos muy pronto a inaugurar así que bueno eso es para el beneficio también de la población de aquí de la provincia de Guaral cuídese buenas tardes buenas tardes un gusto verlo vamos ahora sí con información desde las calles la carretera Panamericana Norte a ver dónde se encuentra dónde se encuentra Augusto Olivos adelante Augusto adelante adelante Augusto es líder noticias es líder noticias correspondiente a hoy correspondiente el jueves 18 de marzo adelante Augusto adelante bien nos hemos trasladado aquí al frontis del mercado municipal de abastos de nuestro distrito porque ha sido ya despejado hace algunos minutos se ha despejado la zona hace ya un buen rato estuvo aquí bloqueado por un grupo de mototaxistas y no había ingreso para la calle López Zúñiga ni tampoco para la portada ni para Juan Velasco ni tampoco para la calle que nos conduce hacia el otro lado de Roosevelt con dirección al castillo se ha aperturado ya las rejas porque como medida de prevención habían cerrado las rejas porque no se sabe cómo iba a ser tomada esta medida del paro de transportistas también estaban en el lugar de los hechos algunos inspectores de tránsito para poder controlar en cierta medida todo lo que se viene ocurriendo con referencia al paro nacional de transportistas es por eso que las rejas aquí recientemente han abierto una para el otro lado las rejas están cerradas aún no las abren y tampoco no tendría algún sentido porque todos se encuentran en este movimiento exactamente en estas horas hay zonas que se están despejando hay zonas que se están despejando pero sin embargo aquí las personas si tuvieran que hacer alguna compra de necesidad básica para su compra para su cocina ya lo pueden realizar pero desde horas de la mañana hasta hace algunos varios minutos estaba cerrada esta zona sin embargo el tránsito ya es normal el acceso es libre y no habría ningún otro peligro así que tenemos esa información desde aquí afuera del mercado municipal de Abastos para en breves minutos recurrir nuevamente al cruce de Chancay y ver cómo está el panorama en este sector de Chancay muchas gracias Augusto regresamos contigo entonces desde la carretera Panamericana Norte continuamos con líder en noticias y a propósito de este los casos de coronavirus nos escribe nos escribe Alejandrina Soto Zuriaga dice ante el incremento del COVID en Chancay el municipio debe retirar las bancas del boulevard y la plaza de armas pues ya que hay personas que hacen uso de ellas generando hacinamiento y trayendo consigo más contactos estamos en emergencia sanitaria efectivamente estamos en emergencia sanitaria el pedido que ella hace Alejandrina Soto Zuriaga es que saquen las bancas del boulevard y la plaza de armas lamentablemente es algo que sí se podría hacer pero que en todo caso sería un tema debatible porque si bien es cierto no deberían hacer uso de estos espacios en un momento de cuarentena cuando ya no la hay como es en la actualidad pues la gente va a exigir de que puedan tener espacios para sentarse aunque no deberían hacerlo y eso es lo que veníamos diciendo desde hace varias semanas ya no están las autoridades para decirnos qué tenemos que hacer o cómo nos debemos comportar sino que ya depende de cada uno depende de cada uno cómo es que finalmente nos protegemos o buscamos que no contagiarnos porque si sabemos que en las aglomeraciones hay contagios si sabemos que en las fiestas hay contagios si sabemos que en las reuniones familiares por más que sea tu hermano tu sobrino un conocido de hace muchísimos años y no vive en tu casa pues no sabemos finalmente si está contagiado o no y es allí donde se han dado muchos casos en las últimas semanas en diciembre cuántas fiestas hubo en Chancay y no eran fiestas pequeñas eran fiestas de gente numerosa y ahí vinieron finalmente los problemas por ejemplo que dicen las cifras en el caso de Guaral al 16 de marzo tenemos 344 fallecidos en Guaral en Chancay 185 personas fallecidas al 16 de marzo en Aucayama 33 personas fallecidas Atavíos Bajo 5 Atavíos Alto 1 27 de noviembre 2 Pacaraos 1 Zubilca 4 San Miguel de Acos 1 Lampián 4 y Guarí 4 son los números de fallecidos por COVID en la provincia de Guaral según zona de residencia y este en el caso del año 2021 estos primeros meses 2021 en Chancay se han registrado 55 personas fallecidas en Guaral 109 en Guaral 109 en Iguarí 3 casos en Lampián 1 Pacaraos 1 Zubilca 4 Aucayama 9 Atavíos Bajo 1 Atavíos Alto 1 imagínense en Chancay 55 familias han perdido a sus seres queridos imagínense el dolor de esas familias no sabemos en qué situaciones se contagiaron sin embargo después cuando viene el problema es que finalmente nos desesperamos exigimos atención médica exigimos una cama que nos corresponde de acuerdo a ley pero que no la hay porque finalmente el servicio está colapsado así que es una situación bastante real esto no es una exageración así es que hay que meditar mucho al respecto vamos nuevamente con Augusto Olivos quien se encuentra ya en la carretera Panamericana Norte adelante Augusto bien rápidamente hemos llegado aquí al cruce de Chancay porque hay una unas tres a cuatro filas de vehículos de carga pesada que están aquí en la carretera Panamericana Norte a pocos metros del cruce de Chancay los patrulleros de la Policía Nacional del Perú vienen custodiando la zona de una forma continua para poder tener alguna medida de precaución alguna medida en que ellos tengan que intervenir y como podemos ver aquí no hay mayores movimientos solamente es el movimiento de las motos lineales y algunas bicicletas algunas bicimotos que es lo único que se puede ver aquí en esta zona del cruce de Chancay los policías ya el número de ellos ha bajado porque algunos están pasando a retirar debido a que la protesta fue muy intensa entre las once y una de la tarde sin embargo no vemos aquí mayores personas hay algunas personas en el cruce de Chancay que están esperando si es que se apertura la movilidad y es lo que podemos ver aquí hay algunas personas que continúan y desean realizar sus labores hacia la ciudad capital algunas mototaxis están iniciando el transporte de un lugar hacia otro pero el número que otras veces vemos de personas ha bajado de una manera considerable del mismo modo algunos negocios que ha habido acá no están trabajando el día de hoy y ello se evidencia en lo que podemos ver en imágenes continuamos aquí en el cruce de Chancay para ver esta situación que ya se viene despejando poco a poco y es lo que estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo para Lider Noticias Cabe resaltar que otra de las zonas que fue afectada por los bloqueos fueron los ingresos a Chancaillo a Peralvillo y algunas zonas aledañas por lo cual no había acceso alguno sin embargo algunos ya están realizando algunos accesos pero tenemos la información que a la altura de Otocuns y la empresa Arcor aún continúan algunos que fue el lugar en donde iniciamos esta transmisión y es a donde vamos a ir rápidamente para ver cómo se encuentra la situación del paro de transporte nacional que se ha identificado porque exigen que hay un alza excesiva en el precio del combustible otro lugar de los hechos efectivamente muchas gracias a gusto muchas gracias continuamos con líder noticias y queremos presentarles precisamente lo que transmitió esta mañana Boni Salvador desde la zona de la carretera Chancay Guaral escuchemos vamos a ver si podemos podemos recuperar nuevamente esta transmisión lo que fue esta mañana lo que fue esta mañana en la carretera Chancay Guaral se ha calmado un poco la situación teníamos información de que solamente era hasta ese punto pero sin embargo nos encontramos en el ingreso a Torre Blanca hasta aquí están llegando los trombos luego vienen siendo interceptados por los mototaxistas aquí amigos están llegando los mototaxistas para poder interceptar todo tipo de vehículo y como vamos observando están han colocado las unidades en todo lo largo de la pista para impedir que otros vehículos pasen ni siquiera puedan dar la vuelta por este lugar están entonces en ese sentido incluso no dejando de que aquellos unidades que vienen desde Chancay puedan continuar su recorrido solamente están permitiendo que pasen las unidades vacías es así como se viene acatando y estamos observando se está llevando a cabo este cuarto día de paro nacional indefinido de transportistas vamos a ver si en el lugar podemos conversar con algún representante dirigente alguien que esté dirigiendo en esta oportunidad esta parte del ingreso a Torre Blanca ahí están ellos concentrados haciendo respetar esta medida de esta manera ya hoy se siente con medidas más estrictas este tema del paro ahí estamos observando como están procediendo a cerrar el pase a solamente algunas de las unidades vehículos particulares no pero vemos aquí vemos aquí personal de la policía personal de la policía quien está llegando hasta este lugar y están dejándolo pasar porque personal de la policía quienes están trasladándose a esta hora y bueno no tenían de otra opción vamos a ver si podemos continuar nuestro recorrido hasta dirigirnos a Chancay y poder mostrar a todos nuestros seguidores y oyentes de Radio Líder informando en vivo y en directo para Radio Líder Chancay así está la situación a la altura de Torre Blanca están preguntando a dónde van o si tienen algún pase para que puedan continuar su recorrido esto fue entonces lo que fue esta mañana desde la carretera Chancay Guaral vamos nuevamente con Augusto Olivos quien se encuentra en otro sector de la carretera adelante Augusto adelante bien ahora nos encontramos en el óvalo de Chancay en donde la situación continúa igual a diferencia de otros sectores que se encuentran ya más despejados le recordamos al inicio de esta edición de Líder Noticias que exactamente en el letrero que da la bienvenida de Chancay Guaral no se permitía ningún pase ahora ya se encuentra despejada esa parte sin embargo aquí en el óvalo de Chancay vemos que los vehículos están aquí incluso ha habido algunas afecciones al concreto que está en esta zona y ello ha servido para que puedan bloquear en cierta parte algunos accesos estamos pasando por aquí por los vehículos y vemos que los accesos son bastante pequeños solamente han dejado un pequeño sector para quienes ellos les permitan ellos solamente están interceptando a los vehículos para que puedan ver si se les permite el pase o no aquí en la mayoría son vehículos de carga pesada en esta parte del óvalo y la situación aquí podremos decir que se mantiene también también estamos dirigiéndonos hacia la parte que conduce a Chancayllo para poder evidenciar cómo se está realizando aquí incluso hay camiones que se han colocado de lado para no permitir ningún tipo de acceso y que su medida sea radicalizada de alguna manera aquí también vemos lo que tienen que ser algunas camionetas tienen que cruzar de esta manera algunas partes que no están permitidas pero es lo que se tendría que hacer y es la única medida que ellos tienen para poder transportarse de un lugar a otro en este sector y hemos llegado cerca a la cruz de Ayacucho están interceptando a los a los choferes de diversas unidades móviles para ver si es que se les puede permitir el pase o no y aquí están con conos aquí ellos están tomando esta medida de fuerza pidiendo al estado de que coloque una situación ante el alza de precios de combustibles incluso aquí está pasando una ambulancia que ha atendido a alguna persona que ha estado en el cercano de chancay y están viendo la manera de cómo permitirle el acceso de una manera rápida porque se trata de una emergencia y en tal sentido ellos si permiten ellos esto solamente que es dificultoso porque al otro lado la situación es la misma solamente hay una vía y están indicándoles cómo podrían pasar rápidamente para que no se pierda tiempo alguno porque esto se trata de una emergencia y es por eso que están cruzando aquí y es la misma medida que vienen realizando algunos otros chocos cruzar las áreas verdes parte de este concreto y es lo que permitió que se se me escuche bien indicamos de que esta medida en que los carros tengan que cruzar por las áreas verdes y por las vermas ha producido de que cierta parte se pueda dañar y esta también es una medida más radicalizada que se viene viviendo en el cuarto día de paro nacional de transportistas a diferencia de otros días el día de hoy en Chiang Kai han salido todos los mototaxistas que son muchas asociaciones en nuestro distrito y es por ello que las medidas han radicalizado no solamente en esta parte de la Panamericana Norte sino también se ha radicalizado en el centro de Chiang Kai es por eso que ha existido el temor de algunas personas pero no ha pasado mayores felizmente para el día de mañana se insta a las personas de que puedan tomar sus medidas de precaución para ir al mercado quizás ver otros horarios para que no puedan quizás quedarse lejos de casa y no tener alguna manera que regresar el patrullaje integrado también está aquí para ser un soporte y un apoyo de todo lo que está ocurriendo en conjunto con la unidad de fiscalización que son las personas que vienen en el interior de estos vehículos aquí la medida está un poco más intensa por parte de los choferes y no se permite que crucen de un lado a otro ellos están con algunas bebidas de aguas gaseosas porque van a estar aquí y van a continuar en este sector por el medio no hay el pase está trancado con palos con piedras y esta medida no tiene donde acabar porque según ellos manifiestan de que es un paro indefinido el cual esperemos que pueda solucionarse para que las personas ya no estén siendo afectadas es lo que podemos decir aquí de cómo se está viviendo esta situación y que se tenga el cuidado correspondiente porque no hay accesos y esta medida ha ingresado incluso a las calles del interior del cercado de Chancay muchas gracias Augusto Olivos muchas gracias por esta valiosa información entonces respecto a cómo se encuentra esta situación en nuestra jurisdicción del distrito de Chancay continuamos ya con lo último del programa creo Augusto ya vamos entonces a comentarles ha hablado el ministro de transportes el ministro de transportes ha dado una conferencia de prensa este mediodía y por supuesto vamos a ver si podemos tener los detalles luego a ver nos escribe Carlos ese que viva el paro bueno gracias a todos los que están viendo en este momento la transmisión gracias a todos los que están siguiendo en este momento el trabajo de Boni Salvador y de Augusto Olivos durante la presente edición de Líder Noticias nosotros estamos llegando a la culminación de la presente edición agradeciéndole siempre por su gentil preferencia e invitándolos a que compartan el video para que más personas puedan ver el programa Líder Noticias y por supuesto también invitarlos a escuchar nuestra programación en nuestra página web Líder Chancay punto com Líder Chancay TV punto com puede seguirnos en todas nuestras redes sociales y por supuesto que en el transcurso del día también estaremos publicando alguna otra información precisamente sobre el paro de los transportistas que se viene cumpliendo a nivel nacional finalizamos Líder Noticias muchísimas gracias por su preferencia continúe siempre con nuestra programación adelante estudios y por supuesto que en el todo no 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 Gracias.